¡Suscríbete al canal! Adivinanzas, chistes, evangelio del día, santorán, manualidades y sobre todo... ¡Fuera de amor! ¡Cononía Kids! ¡Aprende y viviértete con nosotros! ¡Comenzamos! ¡Aprende y viviértete! ¡Comenzamos! 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 Sí, vamos a ver, si dice, no, ya le falta poquito para que cumpla los cuatro meses. Ándale, ¿y a quién más le quieres mandar saludos? Por supuesto, a alguien que siempre me está escuchando, a Cristi Valle, hermano Francisco, hermano Javier, y un saludo muy especial para el, para el, para el exobispo. Nuestro amiguito Rafael Romo Muñoz, que sabes que hoy le van a hacer una oración, una, en el Palenque. ¿Sí es en el Palenque? Sí, en el Palenque, por aquí ya se va acercando nuestra amiguita Moramay lentamente, poco a poquito, pobrecita, anda bien enferma. Mami, bueno, antes de eso, les quiero pedir un favorzote. Nuestra amiguita Moramay, su mami anda muy ocupada, y entonces ella quiere saber algunos remedios caseros para la gripa. Yo sé uno. Ándale, Palenque con los de nuestro amiguito Rafael. Oh, pero sí que decirle a las mamis que están escuchando, que nos digan remedios caseros. Yo me sé muchos. ¿Sí? A ver. Yo me mamá me los, así como. A ver, ¿qué? El primero es con imán comil, tómatela todos los días. Ok. Ah, qué rico. Y luego es como una planta roja, como morada, ¿cómo se llama? Blanca, roja, ¿qué? ¿Planta roja y morada? Como roja, algo así. Lilia, ¿no será un betabel? No, es como una hoja que tiene. Sí, este... Mami de Mili, háblenos para entrar ahora. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama. No, no es cierto. Es de que es una plantita y la hierve en agua, luego le echa el limón. Qué rico. Este, no me acuerdo si canela. No sé, pero el chiste es de que la revuelves y te la tomas caliente, luego te vas a acostar y ya no puedes salir de la cama hasta que te quedes dormida para que se te quiten la gripa. ¡Wow! O sea, se hace que... ¡Oh, otra receta! A ver. Que te inyecten. Ah, esa es la mejor. Bueno, pero hay que ver que me van a inyectar también, porque qué tal si se les ocurre inyectarme té de limón. Ah, bueno, ok. O té de canela. ¿Eh? Bueno. O té de cominos. O yo tengo uno. Pero lo único que no te recomiendo cuando te pongan inyecciones que desayunas. ¿Por qué? Y que no te lo pongas en la mañana. ¿Por qué? Porque una vez se me me inyectaron en la mañana que salí tan pálida cuando me inyectaron. ¿En serio? Sí, parecía como que... Y los labios los tenía bien blancos, blancos, blancos. Oh, oh, entonces no hay que decirle, hay que decirle a tu mami, amiguita, que te lleve como en la tarde. Ajá. Ya que ya comiste. Ajá. Que llegues de la escuela, de allá de jugar. También tienes que andar bien abrigada, amiguita Moramay. Andas muy veranía del día de hoy. Ajá. Así con gorro, bufanda, guantes. Yo siempre pongo mi cachucha. ¿Tu cachucha? Sí. Yo tengo otro remedio, amiguita Moramay. ¿Cuál remedio? ¿Se has visto el menudo? Ay, bien rico. Ay, los domingos con una pancita y pancita y pancita y pancita. Ayer se me vino el menudo, pero se me fue. Ah, no era pozole. Mmm. Bueno, el menudo. Pero para quitarte la gripa y eso, la tos y todo, vas a hervir, o le dile a tu mami, que hierva agua. Ajá. Agua y le pone cebolla, ajo y orégano. Ajá. Y hierve, 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 hierve. ¿Y el menudo a qué hora? Pues por eso es, es porque huele a menudo nomás. Huele a menudo, pero. Yo quiero a menudo. Pero mira, la pancita ya. Ah, pues eso ya está bien. Ya está bien puesta. Ya está, ya está acomodada. Ya por eso digo, ya nada más le faltas caldito. Las patitas también. Las patitas y las manitas. Y las manitas. Entonces así, en la noche te lo tomas antes de dormir, cuando ya estás con la pijama de osito, así, te la tomas y te pones en tu colcha de esas de león, así bien afalpadita. No, mi pijama es de Winnie Pooh. ¿A poco? Sí, pi. Yo te vi una de Barney la vez pasada. Y mi cobija es de, este, ahí. ¿De Ferozé? El vaquero, ¿cómo se llama? ¿El tan vaquero? El no. ¿El gato con botas? El Woody. ¿A poco? Sí. Ah, yo quería una de esas, fíjate. No, ya estoy mejor, yo tengo mi pijama. Mira. Este suéter. ¿Qué tal? Es un suéter, los que la están viendo. Es un donito. Bien rico, ya quisiera ya tener uno así. Se me encanta de pijama. Oigan, entonces yo le voy a hablar a tu mami, amiguita Moramay, para que te haga ese tecito y puedas recuperarte. Quiero menudo, quiero menudo. Ya se te está cerrando la voz, ya se te está cerrando la voz. Entonces, mami, si tienen alguna otra receta de gripa para este tiempo de frío y de cambio de temperatura, denosla porque estamos muy mal todas. Sí. Aquí. Y también, ¿saben a quién le quiero mandar un saludo? A Mili. Aparte de Mili. A la mamá de Mili. Allá afuera, allá afuera se ve, se ve, se ve. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Se ve y se siente. Alguien porque se oye. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿A quién? El Espíritu Santo. Angelito que está allá afuera. Un saludo muy especial. Ya estoy diciendo, mi madre, mi madre, voto por todas. Ok, va a votar por todas las cantos. Así es que, ¿qué les parece, amiguitas? Si empezamos con nuestra oración en esta mañana, porque ya hemos platicado mucho y hemos compartido de remedios y todo, pero no hemos hablado con el que nos puede dar la salud. Sí. Entonces, vamos a hablar con nuestro amiguito Jesús. Y también, hoy especialmente, la vamos a pedir por nuestro amiguito Rafael Romulo. Y con mamita María. Ay, también con mamita María. Porque estaba escuchando a Padre Jeff, que decía que hoy era el día de la presentación de la Virgen María. Ah, sí es cierto, hoy es el día de la presentación de la Virgen María, así como cuando vienen los niños a los tres años y que los presentan, así también presentaron a la Virgen María, no a los tres años, pero sí cuando estaba chiquitita. Entonces, hoy también hay que hablar mucho con nuestra mamita María. ¿Qué les parece si empezamos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, vamos a juntar todas nuestras manitas. Bien juntitas. Y vamos, bien juntitititas, bien juntitas nosotras. Bien bonitas. Y vamos a ir repitiendo todo lo que yo vaya diciendo. Ok. Amiguito Jesús. Amiguito Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. Por este día. Por este día. Que me has dado de vida. Que me has dado de vida. Gracias. Gracias. Por mis papis. Por mis papis. Por mis hermanos. Por mis hermanos. Por mis tíos. Por mis tíos. Mis primos y mis abuelitos. Mis primos y mis abuelitos. Gracias también por la escuela. Gracias también por la escuela. Gracias porque puedo ir a la escuela y me pueden enseñar muchas cosas. Gracias por... Porque puedo ir a la escuela y me pueden enseñar muchas cosas. Todo eso que dijo la madre. Gracias por mis amiguitos de la escuela. Gracias por mis amiguitos de la escuela. Por los del catecismo. Por los del catecismo. Y por todos los amiguitos que tengo. Y por todos, todos, todos mis amiguitos. Y también te pedimos, amiguito Jesús. También te pedimos, amiguito Jesús. Por todos los niños en el mundo. Por todos los niños en el mundo. Especialmente. Especialmente. Los niños. Los niños. Que están donde hay guerras Que están Que están donde hay guerras Para que tu amiguito Jesús Los proteja Y los cuides Y los cuides Y de una manera especial pedimos Y de una manera especial pedimos Por nuestro amiguito Rafael Romo Muñoz Por nuestro amiguito Rafael Romo Muñoz Para que tu lo bendigas Para que tu lo bendigas Especialmente en este día Especialmente en este día Mamita María Te pedimos a ti también Te pedimos a ti también Que nos cuides Y nos protejas Y nos protejas Te pedimos también Mamita María Te pedimos también Mamita María Que nos acompañes En esta semana En esta semana Y te decimos Dios Dulce Madre Ven no te alejes Tu vista de nosotros Ven con nosotros a dos partes Y solo nunca me dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera madre Que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Y que te parece Mili Si le hablamos a nuestro Angelito de la Guarda Que siempre nos cuida Que siempre nos protege Y siempre está al pendiente de nosotros ¿Usted sabe la oración? Sí La puedes decir a todos nuestros amiguitos Por favor Ángel de la Guarda De mi dulce compañía No me desampares Ni noche ni ni día Dame tu bendición Porque sin ti me perdería En nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Amén Muy bien amiguitos Y regresamos Un saludo también muy especial A la señora Marta Palacios A Carlitos Y a todos A todos aquellos Que por ahí Nos siempre nos sintonizan Que siempre están al pendiente de nosotros Un saludo a los del Señor de los Milagros A los niños de Espíritu Santo A los niños de Del Santuario de San Sebastián A los que están aquí Que ahorita Ya casi van a venir a Catecismo Y también Un saludo muy especial Para Israel Que por aquí también anda Sí En los pasillos Y a todos los niños Que siempre siempre Nos escuchan también A Luis Olmedo Que también siempre hace presencia Con los chistes Adivinanzas Eso de que anda por los pasillos Me suena muy raro Eso se suena como Que anda revisando todo Luis Olmedo Mandó un chiste A ver Dilo Mili Dijo Si tengo Tengo 150 sillas Y 150 changos ¿Cuántas Sillas Sobrarán? Sobraron A ver Si tengo 50 Sillas 150 sillas Y 150 changos Ajá Pues no va a sobrar Nada Porque sentaste Los changos En todas las sillas Pero dice Pero dice que si 100 Tiene 150 sillas Y 150 Y 150 changos Y 150 changos Pues es lo mismo ¿Cuántas sillas te quedan? Les quedan 100 sillas ¿Por qué? Porque dice 150 150 O sea, 150 changos 150 changos Muy bien Oigan, yo tengo un chiste Antes de ir por la carrera de cantos ¿Ustedes saben por qué está triste Melvin? ¿Quién es Melvin? ¿Por qué? No Que piensen ¿Sabes por qué está triste Melvin? No, ¿por qué? Porque Chocó Crispy ¿Y sabes por qué está triste Pancho Pantera, amiguita Moramay? No, ¿por qué? Porque Chocó Milk Ay, muy bien Yo me hacía un chiste A ver Yo quiero un Chocó Milk Está una tacita con agua caliente Es un sobrecito de té y se sumerge en la tacita Segundo acto La misma tacita de té con el mismo sobrecito de té Tercer acto El mismo tacito de té con el sobrecito de té ¿Cómo se llama? ¿Labra? ¿Mate? No ¿Se rinde? No sé ¿Pobreza extrema? ¿Pobreza extrema? ¿Se rinde? ¿Se rinde? ¿Se rinde? Sí ¿Cómo viene? Ah, sí La isla del tesoro La isla del tesoro ¿Qué? Perfecto ¿Tienes ahí saludos? Bueno Envía saludos A Antonio Mar Mar Un saludo Muy especial Antonio Ahora sí vamos con la carrera de cantos ¿Qué les parece? Amiguitas Y empezamos Con nuestro primer canto ¿Cuál es, Mili? Agujetas de color No, ese no es No El ratón vaquero El ratón vaquero Vamos a escuchar este cantito Que se llama El ratón vaquero Voten por él En la ratón Muy bien Muy bien Muy bien Y este fue el canto El ratón vaquero Muy bien ¿El número dos cuáles? Segundo acto Que diga Segundo acto Segundo canto Segundo canto El sapo Vamos a escuchar este Sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa Que le contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo Que se llama Jesús ¡JESÚS! ¿A poco no es muy hermosa? Ahora, nada más y nada menos Había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde Verde, verde Y temblaba de frío, río, río ¡Oh, qué! Se quedó en el río ¡Pobrecita! Nomás a pensar en el río medio frío ¿Y el canto número tres cuál fue? ¿Cuál es? ¿Nadien dicho? Ya es todo Son las ocho de la mañana Y disculparán Estoy apenas despertando del sueño profundo ¿Cuál es el canto número tres? ¿Cuál es el canto número tres, Mili? Anoche estuvimos de fiesta Vamos a escucharlo Anoche estuvimos de fiesta Y esta noche también Anoche estuvimos de fiesta Y esta noche también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Ay, pero me está, me está quemando, ay, pero me está, me está quemando, ay, pero me está, me está quemando. Canta y baila, gozate la promesa, canta y baila, gozate la promesa. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Muy bien, y este fue el canto. Aquí anda revoloteando el Espíritu Santo. Ok, muy bien, este canto se llama. Este, el sapo. Ah, no. No es cierto. El ratón vaquero. El que escuchamos ahorita. Ah, anoche estuvimos de fiesta. Muy bien, anoche estuvimos de fiesta. Vamos a repetir los cantos para que los niños que apenas están levantando. A tres, anoche estuvimos de fiesta. Dos, el sapo. Uno, el ratón vaquero. Muy bien, yo le quiero mandar un saludo muy especial a una amiguita que quiero mucho, que conocí la semana pasada, que se llama Imelda, que tiene un añito y es de Puerto Peñasco. Ahí andaba yo en Puerto Peñasco, ¿tú puedes creer? Muy padre, muy padre, que estuvo. Qué presumida. Pero no fui al mar, fui a trabajar. Y se comió unos cócteles de camarones. Unos camarones, mira, sí, con, mira, unos camarones que tenían queso, estaban rellenos de queso, con tocino y en salsa de clamato. Miam, 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 miam. ¿Ya te lo santajé, amiguita Maramay? Sí, bastante. Ahorita lo voy a hacer, llegando a la casa. De puro coraje, quiero una vena y un porquito. No, pobrecita, ¿te conformas con la vena y el porquito? Y así me hago ilusiones que estoy comiendo camarones. Ok, muy bien, entonces, ¿cuáles son los teléfonos, Mili, aquí en la cabina? Para que nuestros amiguitos marquen. 644-48-90. ¿Ese dónde es? ¿Desde tu casa? Se me hace que es el suyo. Se me hace que sí. 6-0, el de aquí, el de aquí. El de aquí. 6-0-8-36-52. Muy bien, 6-0-8-36-52, recordando que más adelante les vamos a poner algunos cantos muy padres que van a ayudarnos un poquito a entender más, más lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué les parece, amiguitas? Y nos vamos a un corte, pero ahorita y te regresamos. Bueno, antes de eso les voy a contar un chiste. ¿Cuál? Bueno, ahí voy. Está en el colegio Pepito y sus amigos y tus amigos, todos en la misma, en el mismo salón, y llega el profesor de artes diciendo, a ver, alguien que me diga cómo se hace el verde, el color verde. Muy fácil, responde Susana, mezclando el azul y el amarillo. Muy bien, responde el profesor y pregunta a Jaimito. Y a ver, Jaimito, ¿cómo se hace el color púrpura? Fácil, profesor, mezclando el rojo y el azul. Bien, responde el profesor. Bueno, la campana suena en unos minutos. Así que veamos, Pepito. Dime, ¿cómo se hace el café? El color, ¿cómo se hace el café? Muy fácil, profesor. Con leche y azúcar y al gusto. Y con canela. ¿Y qué? Y con canela. Y con canela y luego una concha así al lado. Sí. Ok, vámonos a un corte y luego ahorita regresamos a seguir diciendo recetas de cocinas. Con las conchitas. Este es tu programa, Coinonía Kids. Tenemos que ir a un corte. Tranquilos, tranquilos, solo es un corte. Cuando regresemos, ese programa se pondrá mejor. Ahora regresamos. ¿En dónde? Coinonía Kids. Gran oportunidad de apoyar a Coinonía Radio. Tenemos tres premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, 500 dólares. Tercer premio, 300 dólares. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en tres puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxifrutas, en la central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652. O al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados, será el 12 de diciembre, después de Misa de Siete, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Desayuno Conferencia con el Padre Carlos Santillán. Próximo viernes 27 de noviembre en Restaurante Escondida, en punto de las 9 de la mañana. El tema en esta ocasión será ¿Cómo aprovechar la Santa Misa para sanar tu árbol genealógico? Cooperación 120 pesos. Desayuno Conferencia con el Padre Carlos Santillán. Casa de Retiro Salud y Bienestar. Ofrecemos cuidado las 24 horas para todo tipo de necesidad. Guardería de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Nutrición y atención específica personalizada. Instalaciones adecuadas. Consultas geriátricas sin costo adicional. Cariño y respeto para cada huésped. Y medicina homeopática y tradicional. Recibimos personas a partir de los 65 años. Estamos ubicados en Fraccionamiento El Lago. Para mayor información, comunícate al 526-5769 o al celular 664-285-2187. Estamos también disponibles en el correo electrónico casasaludybienestar.hotmail.com Casa de Retiro Salud y Bienestar. Para una vejez digna. Elevamos nuestra oración de gratitud a Jesús, Buen Pastor, por el don del ministerio de 50 años de vida sacerdotal de nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de mil metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Meléndrez. Club Campestre Jacume Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje, ¿en dónde? ¡Con Noliaki! ¡Continuamos! Y regresamos a tu programa, Coinonía Kids. Muy bien, Milly, ¿tienes a alguien más que quiera saludar por ahí? Luis Olmedo vota por la 3. ¡Oh, ya tenemos un voto para la número 3! ¿Cuál es la número 3? ¿Estás dormida todavía? Tiene sueño. No, tío. ¿Ya me lo estás pegando, mi? Anoche estuvimos de fiesta. Anoche estuvimos de fiesta. Muy bien, entonces a Luis Olmedo un saludo. Gracias por votar por el número 3. Y también gracias por mandarnos este chiste muy padre, muy divertido. Y también yo quiero mandar un saludo muy, muy especial a todas las mamitas que ahorita están haciendo el desayuno, Milly. ¿No se te antoja desayunar? ¿O ya desayunaste? Pues me tomé un licuado de chocolate con plata. ¡Oh, te tomaste un licuado de chocolate con plátano! Y no invitaste. Ah, porque me lo tomé en mi casa. ¡Uy! No nos invitó. Por allá anda nuestra amiguita Moramay, pero ya ahorita en un ratito más va a estar. Nuevamente anda consiguiendo su avena con su marranito cochinito. Pero a un saludo muy especial a las mamitas que ahorita están haciendo los huevitos, los hot cakes, las tortas, los molletes. ¿A ti qué se te antoja desayunar, Milly? Aparte de tu licuado. Ah, no sé. ¿No sabes? ¿Por qué? ¿No te gusta desayunar? Porque, pues es que cuando llego del programa, siempre hago hot cakes. ¿Tú? Sí. ¿A poco? Yo sola. ¿Y no nos invitas? Pues es que... ¿Te has dado cuenta de eso? ¿De qué? De que no nos invitas. Es que no... Traes mucho sueño, ya no lo vas a pegar aquí, va a ser... No me da tiempo de hacer hot cakes en la mañana. Ándale. ¿Y te quedan bien ricos? Sí. Muy bien, Milly, muy, muy bien. Y, pues, a todas ellas, a todas nuestras mamis que ahorita están preparándose para hacerle lonche a los niños que van al catecismo, muchas gracias por estarnos escuchando. Y también, como les dijimos, un saludo a nuestro amiguito Rafael Rojo Muñoz, que hoy es la jornada de oración en el Palenque a partir de las cinco de la tarde hasta las siete para que vayan. ¿Tú vas a ir, Milly? Sí. ¿Sí? ¿Con tus papis? Eh, sí. Ah, muy bien. Ahí va a estar nuestra amiguita Milly y vamos a estar todos nosotros... Bueno. ...transmitiendo en vivo. No, no sé si... Este, vaya a ir. ¿Por qué? Porque... Bueno. A ver. Muchos amiguitos, quiero hablar muy seriamente con ustedes. No sé si ustedes han ido a caminar de aquí hasta el centro. Ajá. No sé si ustedes han ido a caminar el 12 de diciembre. ¿Ustedes saben qué es lo que se festeja el 12 de diciembre? Sí. Sí. Se festeja la Virgen de Guadalupe. Ajá. Entonces... No, ¿desde qué se nos está durmiendo nuestra amiguita Milly? Este, mi mamá y mi hermana y todos mis primos y tíos, este, para ellos es más o menos como una tradición... Ajá. ...de ir a caminar de aquí hasta allá por el Día de la Virgen de Guadalupe. ¡Guau! Entonces, mi hermana tuvo una idea de hacer camisetas para ir, este, a vender, para pagar lo de las camisetas. Entonces, yo primero empecé a vender gomitas, pero no funcionó el puesto. ¿Gomitas? Sí, pero ya no funcionó. ¿Por qué no funcionó el puesto? A ver, cuéntanos. ¿Qué, qué? Ay, ¿qué les comió mi hermana? ¿En serio? ¿Qué dijiste? Díselos a todos. Pues... Gabo, no te está escuchando a tu hermano. ¿Y nada que hiciste ahí escuchando? Pues, no, pues no, no he hecho nada. No, no. Y entonces... No funcionaron. Entonces, mi hermana tuvo una idea de vender hot dogs. ¡Ay, qué rico! Entonces, ayer iba a vender, pero no se pudo porque ya era muy tarde. Entonces, pues, ya no se pudo. Entonces, luego, mi hermana pensó que fuera hoy. Entonces, me dijo, quiero que tú estés haciendo publicidad. Ah, entonces vas a hacer publicidad en el... Sí, y no sé si vayamos ahí porque no sé qué voy a empezar. Pero, ¿de segura quieres ver a terminar? ¿A las 7? Pues, a las 7, sí, se voy a ir. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues, entonces, invito a todos los amiguitos a que vayan, Mili. A ver a nuestro amiguito Rafael, que ahorita seguramente nos está escuchando. Diles que vayan todos al palenque. Ok, vayan todos al palenque. ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde. Para la jornada. Oración. Jornada de oración. Para la jornada de oración para el subispo. Por los 50 años de vida sacerdotal de nuestro señor arzobispo, además, que vamos a estar festejando los 50 años de vida sacerdotal. ¿Y qué más va a ver? Pues, mira, se celebra los 50 años de vida sacerdotal de nuestro señor arzobispo. Se celebran los 20 años de ser obispo aquí en Tijuana. Y celebramos también su cumpleaños, que ahorita no recuerdo cuándo es, pero ahorita voy a preguntar cuándo es su cumpleaños. Pero ya casi va a ser su cumpleaños. Por ahí ahorita nos van a decir más adelantito cuándo es el cumpleaños del señor arzobispo para que lo felicitemos. Pero estas tres cosas vamos a estar haciendo. Además de los 50 años de los 20 aniversarios de vida del señor arzobispo aquí en Tijuana y su cumpleaños. Y es que hay que ir todos. Ahí vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo. Los que no puedan ir, pueden escucharnos a través de la 800. Y una cosa, ¿tenemos que ir elegantes? Pues ve como tú quieras, porque va a ser una jornada de oración. Vamos a orar nada más por nuestro señor arzobispo. Si tú ya quieres ir más elegante, pues puedes ir elegante. Para que te vea nuestro amiguito Rafael muy elegante. Bueno, este, nomás va a ser toda la oración. Va a ser oración. Va a haber temas, va a haber alabanzas dinámicas. Va a haber hora santa. Vamos a estar orando por nuestro señor arzobispo. Solamente va a ser una jornada de oración. Vamos a estar orando. Ya después el martes, si no me equivoco, va a ser el concierto. Un concierto de una orquesta en una parroquia. Y luego el 27, que ya es la próxima semana, va a ser lo que es la misa de acción de gracias de nuestro señor arzobispo. Y la cena de gala, que va a ser en la noche también. Por si alguno de ustedes quiera acompañarnos. Pero, por lo pronto, hoy, acompáñenos a las 5 de la tarde en punto en el Palenque para esta jornada de oración. ¿Qué te parece, Mili? Si les decimos a nuestros amiguitos una vez más los teléfonos por aquellos que ahorita apenas están levantando, están abriendo el ojito y están quitándose las sábanas porque como que está bien rico ahorita. ¿Cómo le hace mi sobrina? ¿Cómo le hace? Ya está despierta y le hace. ¿Abre un ojo? ¿Y luego? Luego cierra este y le hace. Y luego hasta que... Y así ahora los dos, está esperando a que alguien vaya. Según. Ah, me voy a dormir. Le hace así y luego voy y luego... ¡Bú! Y le hace. Y se me le hace a los rinchitos. Ay, pobrecita. Así como le hace a tu sobrina. Invítalos a los niños a que hablen. ¿Cuál es el teléfono, Mili? ¿El teléfono? ¿Aquí en la cabina? Pues es un teléfono que es más o menos así. Despierta, Mili, despierta. No, pero ¿cuál es el número? El número de teléfono. 6-0-8-36-52. ¿Otra vez lo puedes repetir por? 6-0-8-36-52. Amiguita, mora, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Ahorita vamos a hacer un remix aquí de... ¿Eh? 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 Si viene con todas las pibas. Eh, nosotras somos las que estamos bien agripadas. Por favor, mándenos los remedios. ¿Ahora podemos poner? No, ahorita en un ratito más vamos a poner ese cantito que va a ser algo muy divertido. ¿Cómo sigues? ¿Quién nos trae un remedio mejor? Sí, por favor, tráiganos un remedio que aquí estamos. Tres remedios. Ajá. Uno para Madre Lupita, otro para Mili y otro para Mili. Porque si escuchan que estamos tosiendo o que la nariz se oye... Mejor, madre, ¿tú ya comiste? No. ¿No ha desayunado? No. Yo nada más me he comido un licuado. Yo desayuné un café así, pero muy ligerito. Muy ligerito. Ok, el que nos traiga un desayuno va a poder estar todos los días aquí en el programa. Ok, perfecto. No es cierto, no se la sabe. Y nadie va a venir, ¿no? Porque nadie quiere estar en el programa. Bueno. Este. Pero bueno, podemos invitarlos a que nos traigan el desayuno y en la tarde ahí los esperamos. En el Palenca, ¿qué te parece? Muy bien, tráiganos el desayuno, así como dice nuestra amiguita Mili, unos ricos huevitos, unos chilaquines, unos burritos, una pizza, un menudo, un menudo, ay, qué rico. No es desayuno, es comida. Un, ¿cómo se llama? Un caldito de camarones bien picocito. Ya, bueno, ya dejemos esto por la paz. ¿Qué te parece, Mili, si le recordamos a nuestros amiguitos los cantos y los ponemos tantito así, bien rápido para que los puedan escuchar. ¿Cuál es el canto número uno? Hígado encebollado. Un hígado encebollado, buena idea, carne en la mexicana. Con así. Les estoy haciendo mis ojitos tapatíos. Pero nadie te está viendo los que escuchan. Ojitos tapatíos, esa es otra. ¿Qué son los ojitos tapatíos? ¿Qué ojitos más? ¿Carne en su jugo? Sí, claro. ¿O estás probando las chalopas? Eh, qué rico, no, no las he probado. ¿Qué son? Son, no sé, tampoco. Yo nomás las he visto en las fotografías allá en México. Exacto. Ah, esas chalupas. Esas que andan en los huyos. Los huaraches. Yo los he visto cuando me baño. Sí, exacto. Ah. Esos huaraches. Y ese, ese, ese. ¿Pero qué te parece, Mili? Porque no ha habido llamadas, estamos tristes. Sí. Solamente. Por eso mi mamá está dando sueño. Por eso Tito está dando sueño. Entonces, para que marquen, vuélvanlos a repetir los cantos para que nuestros amiguitos voten. Sí. Primero acto, ratón vaquero. El ratón vaquero. Vamos a escuchar un pedacito de este canto para que se animen y voten por él. Sipi, sipi. Vamos a escucharlo por allá detrás. Para que nuestros amiguitos no empezaran a sonar las pistolas. Pum, 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 pum. Y viene el gringuito vaquero. Como lo hace mi sobrina. Bueno, aquí hacemos la. Ok, y aquí la música improvisada. Bueno, acá, Moramaya es buena para eso. Y ese fue el canto. Y el ratón vaquero. Muy bien, ¿el número dos cuál es? El sapo. ¿Y cómo va, Mili? Ero y sapo. A ver, el sapo. Era un sapo, sapo, sapo. Era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, verde, verde. Que temblaba de frío, frío, frío. La señora sapa, sapa, sapa. Le contó, 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 contó. Que tenía un amigo, amigo, amigo llamado Jesús. Jesús. ¿Y el número tres? ¿Cuál es? Ya no se acuerdan. Ah, anoche estuvimos de fiesta. ¿Y esta noche? Ay, eso sí lo usamos. También. Muy bien, amiguitos, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Pero ahorita regresamos a tu programa. Coinonía Kids. Bota, bota. Tenemos que ir a un corte. ¡Ahhh! Tranquilos, tranquilos, solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. Ahora regresamos. ¡Eeeh! ¿En dónde? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros. Te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaúm, Mar de Galilea. Y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal del San Francisco de Asís. Si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos. 664-188-9606. O también, 664-375-0980. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la Moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Con Moringa Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Son las ocho de la mañana, cuarenta y tres minutos. Misa por la vida. Bendición a embarazadas y sus bebés por nacer. Y oración también por quienes desean concebir. Todos los veinticinco de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las diez de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días veinticinco de cada mes. Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje, ¿en dónde? ¡Voy a mi aquí! ¡Continuamos! Música y regresamos a tu programa. Agujitas en color de rosa. Aquí, Mili anda haciendo unas cosas extrañas que ahorita más adelante vamos a ver. Pero antes de seguir con este programa, les quiero contar un chiste. ¿Quieren escuchar un chiste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Se levanta Pepito y le dice a su papá, 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 hoy me he levantado con muchas ganas de trabajar. Yo no. El papá le contesta, ¿y qué vas a hacer? Acostarme para que se me quiten las ganas. Eso, 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 eso. ¿Tú te vas a acostar, amiguita Moramay? Sí, para que se me quiten las ganas. Muy bien. Oigan, ¿ustedes saben qué vamos a celebrar el día de mañana? ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana, domingo, se casa Benito con un pajarito que baila bonito. ¡Es Juanito! No, es Benito. Benito. ¿Quién es la madrina doña Catalina? ¿Quién es el padrino de Don Juan Botijón? ¿Sí? Ajá. ¿Sí la tiene? Pero no, ¿qué vamos a celebrar mañana? Yo sé que tú eres muy inteligente. Amiguita Moramay. Mmm, quiero un burrito de machaca. Ay, qué rico, yo también quiero un burrito de machaca. Mmm. Mañana es domingo. Mañana es domingo. ¿Qué es la panana? ¿Cuánta misa de hoy? Sí, aparte. ¿A mi cumpleaños no? ¿Cuándo cumples años, amiguita Moramay? Yo, sepa, ya no me acuerdo. ¿Vas a cumplir cuántos? ¿Cuántos voy a cumplir? Ya no me acuerdo. 44. Sí. Ay, ¿por qué tan? ¿A mi cumpleaños no? Voy a cumplir siete años. ¿Y te van a hacer fiesta? Eso espero. Y, ¿pero qué celebramos mañana, amiguita Moramay? Domingo. Aparte. Día del Señor. Pero es una fiesta muy importante que se llama Fiesta de Cristo. ¿Misionero? ¡Rey! ¿A qué mañana te invitan a una fiesta? Mañana te vamos a invitar a una fiesta. Es la fiesta de Cristo Rey. ¿Pero qué? Vamos a ir viendo un poquito, amiguitos, en este día, lo que es esta fiesta. ¿Por qué nosotros celebramos esta fiesta de Cristo Rey? Y, ¿y cómo se hizo esta fiesta? A ver. Porque necesitamos conocer un poquito más. Yo sé que en el catecismo les van a decir, pero también necesitamos conocer un poquito más. Aquí también les vamos a ir, les vamos a ir, les vamos a ir, les vamos a ir diciendo un poquito lo de esta fiesta, amiguita Moramay, no te rías de mí, no te rías de mí. No me río con usted. ¿No ves que ya ando toda mormada y constipada? Me río con usted, no de usted. Ok, entonces, esta es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. O sea, la iglesia, así como en el año tenemos un calendario que se termina el día 31 de diciembre, si no me equivoco. Sí. Y luego ese día andamos con maletas. Las maletas y las uvas. Y mis hermanas se ponen calzones rojos. No. Y sí. ¿A poco? Sí. Las uvas. Sí. El arroz. Y el otro, el otro. Con mis primas y mis tíos se acostumbran a tener una escupa de vino con uvas. Ya que siguen comidas las uvas, se toman el vino. Bueno, dejemos de hablar las cosas que sabemos que el año nuevo, en el año civil. O si no, luego comen pollo o pavo. Entonces, eso hacemos, eso hacen nosotros normalmente el 31, pero nosotros como iglesia, como católica, este día se termina el año litúrgico. ¿Ahora? ¿Hoy? ¿Ahora? ¿Hoy? Mañana. Bueno, mañana, porque hoy estamos en sábado y mañana no vamos a tener coinonia kids. No, mañana no. Entonces, con esta celebración de Cristo Rey se termina el calendario litúrgico. Por eso celebramos la celebración de Cristo Rey del universo. Su reino es el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia y del amor. Pero vamos viendo un poquito, amiguitas. ¿Ustedes saben cómo se hizo esta fiesta o por qué se hizo? No. ¿No? ¿Tú, Mili? No. No. Muy bien. La fiesta de Cristo Rey fue hecha por el Papa Pío XI, el Papa Pío XI en el año, el 11 de marzo, o muchos lo ponen también en diciembre, 11 de marzo de 1925. ¡Uuuh! El tipo de los coyotes, ya existían los coyotes, ¿sí? Sí, la fiesta, entonces hizo el 11 de marzo de 1925, el Papa quiso mostrar, motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey, porque si recordamos un poquito, yo sé que ustedes no recuerdan porque están muy chiquitas, y no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los cuatro que estamos aquí. No, ni nuestros papás. No, ni nuestros papás. Esos probablemente sí han de haber estado ahí. Sí, nosotros recordamos un poquitito en la historia, nos muestran, o en la iglesia, lo que fue la cristiada, la guerra cristera, que fue cuando los católicos, cuando los cristianos, o el gobierno, y mató a muchos cristianos por defender su fe. ¡Ay, qué tonto! Ajá, por defender la fe, muchos cristianos, muchos católicos murieron. Que fue muy tonto. Ajá. ¿Por qué? Porque murieron muchas personas. Por matar gente. Entonces, esto, aproximadamente, lo que fue la guerra cristera, fue en los años de mil novecientos veinticinco a mil novecientos veintinueve. Y el Papa Pión se trata, con esta fiesta, de hacer que nosotros no nos dé miedo, y sino que reconozcamos que Jesús es el Rey del Universo. Sí recordamos, cuando los cristeros eran matados, cuando los mataban, gritaban, ¡Viva Cristo Rey! ¿A poco? Sí, así gritaban. Cuando ya los iban a fusilar, o los iban a matar, gritaban, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! y pum, bátelas, y vámonos se iban al cielo directo ay que suave, así es que ahorita yo quiero, a ver vete que pase un cholo por ahí, ah no pero no, no es por así, no porque, como no, pues nomás que te dejas matar, no, es por tu fe pues voy a gritar, viva Cristo rey y le vas a decir, viva cholo, dame un tiro aquí viva Cristo rey, pero no, no vas a hacer no, porque ellos vivieron una persecución vivieron así como están viviendo nuestros hermanos en Siria, pues lo hago el cholo que me correteé un rato, no, pero así no él te tiene que corretear por tu fe, no nomás porque te quiere sacar el dinero no, tienes que, para poder ser mártir, para poder dar la vida, para que se diga que eres mártir o que puedes dar la vida por Jesús tienen que perseguirte, tienen que acusarte de ser cristiano de profesar tu fe, no nomás así de que, ay pues el primero que pase a ver, máteme, no, porque eso no vas a ir al cielo, así con eso tienes que ir, pues no sé a dónde te vas a ir, pero al cielo vas a batallarle un poquito porque no fue por, no fue tanto así por Cristo entonces todos ellos que eran perseguidos por su fe gritaban, viva Cristo rey y viva la Virgen de Guadalupe así es, entonces esta fecha, esta fecha de Cristo rey, con esta fecha con esta fiesta se concluye el año litúrgico, o sea esta fiesta tiene un sentido escatológico pues celebramos a Cristo como rey de todo el universo ¿qué es eso de las camas? escatológico ¿y eso qué quiere decir? camas no, camas no camaleones camaleones catalacos escatológico escatológico cuando dice la ay ya me estoy mormando aquí señoras, mándanos un remedio por favor escatológico escatológico ay ya Dios cuando nos dice cuando o en la palabra de Dios o en el padre en la misa dice nos está hablando el señor de su venida escatológica entonces entonces es que nos está diciendo que va a venir o sea que su reino es lo que viene al futuro por eso por eso nos está diciendo que esto que es escatológico es porque va a venir ahorita más adelante les voy a ir poniendo les voy a decir bien, bien, bien lo que es escatológico pero esta venida es es escatológica porque va a venir en un futuro ¿tienes por ahí saludos? ¿qué pasó? de que te ríes Mili compártelo a eso sí hay que a eso sí hay que hay que perseguirlo y hay que y hay que darle unos balazos ¿por qué? porque José de Jesús Remedio que grite más fuerte para que se que anime más en el programa ¿quién? Jesús de José Jesús de Jesús ¡Ah, el remedio! José de Jesús ajá ¡Ah, el remedio! ¡Mue, mue, mue, mue! Bueno, José de Jesús muchas gracias por tu remedio que grite más fuerte que vamos a gritar muy fuerte pero si nos quedamos ok, ya estoy gritando más fuerte si nos quedamos sin vos ¿a quién le vamos a echar la culpa? a él a José de Jesús es cierto José de Jesús muchas gracias por darnos tu tu comentario y tu remedio escatológico es parte de la teología que estudia las últimas cosas es decir el destino final de los hombres es como cuando Jesús va a venir no más de los hombres pues de todo de las mujeres también porque es en general pues tú dijiste que de los hombres es que cuando decimos hombres nos referimos a hombres y mujeres en la escuela me enseñaron a decir de todos y todas de los y las hombres y mujeres los chiquillos y chiquillas ajá chiquillos y chiquillas tontas y tontos digo este niñas y niños amiguita moramay pero entonces escatológico es eso la segunda venida de Jesús que va no de Jesús Cruz pero no más a los hombres ¿verdad? a todos pero ¿qué les parece amiguita si nos vamos a ir a un corte pero ahorita regresamos con tu programa Coinonia aquí tenemos que ir a un corte tranquilos tranquilos solo es un corte cuando regresemos ese programa se pondrá mejor estás escuchando Coinonia Media y voy a cumplir mi misión cumplir mi misión ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en la patria celestial! ¡Súbanse niñitos! ¡Es un tren muy especial! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos niños a subir! ¡Vamos niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! ¡Uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh! ¡Vamos en el tren! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos niños a subir! ¡Vamos niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! No me importa de dónde tú vengas ni tu raza ni cuánto tú tengas si en tu corazón si en tu corazón tienes a Cristo dame la mano y mi hermano serás dame la mano ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos niños a subir! ¡Vamos niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti porque tú me has salvado porque tú me has sanado Jesús, yo te amo a ti ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos niños a subir! ¡Vamos niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! Regresamos a tu programa y después de haber entrado o estado con el tren del Evangelio ¿Qué te parece si vamos? ¿Vas por tu Biblia, amiguito? Corriendo, ve corriendo, corriendo, corriendo corriendo con tu mami y dile que te saque la Biblia y vamos a buscar el texto de San Juan recordando que San Juan es el cuarto evangelista primero está Mateo luego sigue Marcos luego sigue Lucas y al último está San Juan el capítulo es el capítulo dieciocho de San Juan versículos el capítulo es el más grande el número más grande y los versículos del treinta y tres al treinta y siete que son los más chiquitos entonces el Evangelio es el Evangelio de San Juan capítulo dieciocho del treinta y tres al treinta y siete ¿Qué te parece, Mili? si nos los nos lees el Evangelio del día de hoy para poder entender mejor la Palabra de Dios ¿Qué te parece, San Juan dieciocho del treinta y tres al treinta y siete? Pilato volvió a entrar en la en el palacio y llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Viene, viene de fiesta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió ¿Acaso soy judío y tu pueblo y en los jefes de los sacerdotes han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús contestó Mi realeza no procede de este mundo si fuera rey como los de este mundo mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos pero mi reino no es de acá Pilato le preguntó ¿Entonces tú eres rey de Jesús? respondió Tú lo has dicho yo soy rey y yo doy testimonio de la verdad y para esto te para esto he nacido y he venido al mundo todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz Pilato dijo y que es la verdad palabra palabra de Dios palabra de Dios te alabamos señor pues al día de mañana como ya lo leímos en el evangelio vamos a celebrar estamos celebrando ya lo estamos comentando los que apenas están sintonizando ahorita la radio en los ochocientos am o tjcatólico punto com pues el día de mañana estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey por eso el texto de mañana es acerca del reinado de Jesús de Cristo Rey del Universo Pilato le pregunta tú eres el rey los judíos dicen que tú eres el rey y Jesús le ha dicho tú lo has dicho y mi reino no es de este mundo porque si fuera de este mundo ya hubieran venido otros a pelear entonces a defenderme entonces aquí Jesús está proclamando como el rey amiguito amiguitos no tan chiquitos amiguitos grandes pues tenemos que recordar que hay que hacer a Jesús el rey de nuestras vidas si tú quieres hacer a Jesús el rey de tu vida y tu vida te lo aseguro va a cambiar así es que mañana celebramos esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo prepárate prepara tu corazón para esta fiesta para esta solemnidad de Cristo Rey de Jesús como Rey del Universo y ahora sí que te parece Mili si nosotros votamos antes de que se vaya nuestra amiguita Moramay queremos saber por cuáles por el canto que vota porque ya la pobre está cansada por el canto número uno muy bien Moramay vota por el canto número uno Jacqueline Jacqueline manda saludos y vota por la tres la tres muy bien tú Mili por cuál votas yo voto por uno dos o tres de ti Marín de doping el cinco no hay cuatro no hay ocho tampoco diez no ya sé cuarenta y tres no hay por el tres tres muy bien Jesús Cruz por cuál votas uno dos o tres la uno yo también voto por la uno número uno y estamos en un empate no sé Adolfo Nava por cuál votas uno dos vamos a decir que estamos hablando un saludo Adolfo Nava que por aquí va llegando entonces ahorita vamos a ver por cuál canto vota vota estamos empatados el ratón vaquero y anoche estuvimos de fiesta pero qué te parece Mili si los volvemos a decir y que nos pongan un pedacito de la letra de la música la uno ok Adolfo Nava vota por la número uno y vamos a pedirle a Jesús Cruz que nos ponga otra vez un pedacito del canto del ratón vaquero para que nuestros amiguitos voten porque no se escuchan los teléfonos vamos a escuchar un pedacito del ratón vaquero en la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy ha de ser gringuito porque siempre habla inglés jamás de ser güerito y tener grandes los pies el ratón vaquero sacó sus pistolas se inclinó el sombrero y este fue el canto el ratón vaquero el canto número dos dos ¿cuál es, Mili? el sapo vamos a escuchar este canto el sapo un pedacito para que tú votes por él nada más y nada menos que me van a ayudar a cantarla juntas ahora ahora vamos había un sapo 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 que nadaba en el río 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 con su traje verde 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 y sentaba de frío 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 la señora zapa 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 que le contó contó este canto se llamó el sapo y el canto número tres ¿cuál es, Mili? anoche estuvimos de fiesta vamos a escucharlo para que tú votes por él anoche también anoche estuvimos de fiesta y esta noche también sentía que bajaba el Espíritu Santo sentía que bajaba el Espíritu Santo ay pero me está me está quemando 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 y este canto se llama anoche estuvimos de fiesta otra vez vamos a repetirlo Mili para que nuestros amiguitos voten por él el canto número uno ¿cuál es? el ratón vaquero el número dos el sapo y el número tres anoche estuvimos de fiesta muy bien amiguitos ¿cuál es el teléfono Mili aquí en la cabina para que voten por los cantos? seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos ¿lo puedes repetir una vez más por favor? seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos muy bien amiguitos estábamos hablando un poquito de hacer a Jesús el día de mañana celebramos la fiesta solemnidad de Cristo Rey del Universo pero ¿cómo podemos hacer que Jesús sea el Rey de nuestra vida? hay algunos pasos o algunas cosas que tenemos que cumplir por ejemplo los mandamientos ¿tú te sabes los mandamientos Mili? no más o menos ¿qué te parece Mili si antes de empezar con esto un poquito de ver los mandamientos de Dios con esto podemos hacer la voluntad de Dios podemos agradarle a Dios escuchamos este canto ponte tus lentes porque este canto está muy divertido se llama el rap de los mandamientos todos los amiguitos pónganse sus lentes báilenlo y con este canto nos vamos a aprender un poquito más lo que son los 10 mandamientos ¿qué te parece Jesús? si nos pones este canto el rap de los mandamientos y ahorita lo vamos a eso este es el rap de los mandamientos regalados por Dios al principio de los tiempos si ya lo sabes dime lo que es lo que le dio Dios a nuestro padre Moisés le dijo ven aquí al monte Sinaí le dijo toma ey las tablas de la ley allá vamos con el primero que los cumpla todos eso es lo que quiero ¡Ey! escúchalo muy bien son 10 a Dios amará sobre todo lo demás y a tu prójimo te entregará si no quieres vivir el egoísmo haz de amarle como a ti mismo en vano su nombre nunca tomarás y hablarás bien de él a todos los demás todas las fiestas santificarás pues el día del señor es fenomenal hazlo por amor y ya verás como en tu corazón la gracia notarás a papá y a mamá obedecerás y como premio alegría tendrás como va con este rap genial solo quedan 6 ya lo verás y ahora escucha esa guitarra el quinto nos pide no matar lo que también significa no criticar no lo hagas siquiera por un momento no lo hagas tampoco con el pensamiento y esto sigue así el sexto nos habla de la fortaleza puesto que nos pide vivir con pureza cuando te relaciones con los demás quiérelos en toda su personalidad nunca solamente por su sexualidad el séptimo nos pide no robar y el bien de los demás siempre respetar el octavo nos dice no mentiras hazlo y vivirás en la verdad lo que te dará lograr más libertad ya hemos llegado al noveno mandamiento que nos pide la pureza del pensamiento toda tu vida y tu corazón deben estar llenos del único amor y nunca compararlo con el del mundo el decimo el decimo nos pide austeridad y los bienes ajenos nunca codiciados si trabajas con tenacidad tus propios bienes conseguirás y podrás compartir con generosidad con los mandamientos hemos terminado no es ningún hombre quien los ha inventado es el propio Dios quien los ha revelado esta es la base de toda ciencia tú solo tienes que actuar en conciencia no te preocupes es lo más normal es lo que te dice la ley natural también a ti como en el monte Sinaí Dios te dice toma y serás feliz ya se acabó este rap genial escúchalo muy bien son diez muy bien y después de haber escuchado este rap de los mandamientos Millie que te pasó traes unos lentes medios extraños pues te los hiciste tú si ya me los hice que tal oye ya te aprendiste los mandamientos pues ahí se va ahí se va muy bien vamos viendo un poquito te acuerdas cuál es el primer mandamiento yo sé que tú eres muy inteligente ajá creer en mí no amarás a Dios sobre todas las cosas muy bien el primer mandamiento amiguitos con aparte con este canto que ya más más o menos nos dijeron los mandamientos no los más o menos nos dijeron los mandamientos ese es para que se los aprendan y nuestras catequistas ya cuando ustedes vayan al catecismo digan oh se aprendieron los mandamientos entonces el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas este mandamiento nos dice que Dios debe ser lo más importante amiguitos en nuestra vida debemos amarlo respetarlo y vivir cerca de él esto lo podemos hacer a través de la oración y de los sacramentos debemos confiar y amar a Dios sobre todas las cosas así entonces hay que amar a Dios sobre todo segundo mandamiento ¿cuál es? Amili no pues no ves hay que quitarnos los lentes del sol no tomarás el nombre de Dios en vano no tomarás el nombre de Dios en vano este mandamiento nos manda respetar el nombre de Dios y todas las cosas sagradas para cumplir este mandamiento debemos usar el nombre de Dios con mucho amor y respeto nada de andar ¿cómo se llama? jugando o así así de que te lo juro por Dios te lo juro por Dios ¿tú has escuchado eso? sí entonces eso no hay que hacerlo amiguitos porque el nombre de Dios es muy santo entonces debemos tomar el nombre de Dios con mucho amor y respeto debemos de cuidar y respetar todas las cosas que tienen que ver con Dios así como respetar al sacerdote y a las personas consagradas a su servicio entonces el segundo mandamiento ¿cuál fue? este no temerás el nombre de Dios ay Mili ¿cómo se llama? que inteligente eres que bárbara te lo saben muy bien el tercero ¿cuál es? eh santificarás las fiestas ah o sea que si yo voy a una piñata ya santifico las fiestas no porque mi mamá me ha contado muchas veces los domingos para que el domingo para que se hizo para ir a misa no que porque si una amiga te invita a una fiesta ahí voy a ir no tienes si vas a ir a una fiesta primero tienes que ir a misa hacer todo lo demás y después de la tarde y después a la misa ah entonces yo pensé que cuando uno iba a unas piñatas santificaba las fiestas no solamente son los domingos o sea solamente santificar las fiestas es cuando vas a misa no cuando vas a una fiesta los domingos y no vas a misa ah eso es santificar las fiestas pues yo digo que si no santificar vamos vamos a ver un poquito porque aquí hay un poquito de relajo entre que si que no que si que no este mandamiento nos manda dedicar los domingos y los días de fiesta alabar a dios y descansar sanamente para cumplir con este mandamiento debemos ir a misa todos los domingos y fiestas que la iglesia indique y celebrar el amor de dios y todo lo que ha hecho por nosotros debemos aprovechar los domingos para rezar más y estar más cerca de dios así como para descansar sanamente y ayudar a otros a que descanse también debemos dedicar este día a las cosas de dios y a la familia ¿te ibas a decir algo mili? ¿cuál era el primero? el primer es amaraza al señor amaraza a dios sobre todas las cosas amaraza a dios vamos a hacer una yo estoy haciendo un avioncito voy a poner todos los mandamientos ándale y luego lo voy a tener en mi casa oh el avioncito wow entonces el tercer mandamiento es santificar las fiestas pero ¿qué te parece mili? si nos vamos a ir a un corte pero antes antes te voy a contar un chiste ¿qué te parece? antes me pongo mis lentes a ver te voy a contar un chiste dice pepito le pregunta a su maestra maestra me castigaría usted por algo que yo no hice la tarea no pepito por supuesto que no ah que bueno porque no hice la tarea no a ver a ver si tengo cien pesos en una bolsa y cien pesos en otra bolsa ¿cuánto tengo? doscientos pesos no unos pantalones que no son míos ok ¿qué te parece amiguita mili? si nos vamos a un corte rapidísimo no te despegues ahorita volvemos a tu programa hoy no ni aquí tenemos que ir a un corte tranquilos tranquilos solo es un corte cuando regresemos este programa se pondrá mejor ahora regresamos ¿en dónde? hoy no ni aquí gran viaje a Roma y Tierra Santa ven con nosotros te invitamos del 27 de marzo al 6 de abril 2016 conoce Galilea Nazaret Cafarnaún Mar de Galilea y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán Jericó Mar Muerto Jerusalén Belén el Santo Sepulcro estaremos visitando la tierra natal en San Francisco de Asís si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre el Papa Francisco y con la seguridad de que Dios nos conducirá el Padre Papías guiará este gran viaje para mayores informes comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016 anótate ahora es tiempo gran viaje a Roma y Tierra Santa vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón miel silvestre coindonía 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura miel silvestre coindonía de venta en coindonía radio comunícate y haz tu pedido al 608-3652 miel silvestre coindonía 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios continuamos con más diversión música y aprendizaje ¿en dónde? ¡bueno ni aquí! continuamos y regresamos a tu programa coindonía aquí yo le quiero mandar un saludo acaba de hablar hace rato además que ya no me dio tiempo de saludar a Cristi Valle que nos manda muchos saludos y ella vota por la número 3 anoche estuvimos de fiesta estamos llenando más o menos el avioncito miren ajá los que es que no lo pueden ver por los que están en la radio está haciendo un avioncito y le puso los mandamientos es como un avioncito más o menos chiquitito ajá y tiene los mandamientos ustedes se lo saben vamos a hacer nuestro peor avioncito pero pero un poquito más al redito ok perfecto ¿qué te parece Milita? por aquí vamos a contarles a nuestros amiguitos una fábula muy muy padre ¿tú se las cuentas? yo se las cuento muy bien esta fábula está muy divertida escúchala con atención amiguito no te duermas si estás apenas levantándote ponte bien despierto porque te vamos a contar esta fábula que está muy divertida ok a ver ustedes nos ayudan con los efectos ok especiales ok muy bien fábula de liebre y la tortuga sobre el esfuerzo ajá en el mundo en el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa que no cazaba de que no cazaba de pregonar cesaba cesaba de pregonar de anunciar que ella era la más veloz corría 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 mucho y la más veloz se burlaban de ella ja 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 ante la lentitud de la tortuga ay pobrecita no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta decía la liebre riéndose de la tortuga ja 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 un día a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre estoy segura de poder ganarte una carrera a mi preguntó asombrada la liebre a mi si a mi a la tortuga a si si a ti te dijo la tortuga pongamos nuestra apuesta y veamos quien gana la carrera la liebre ya te dio sueño la liebre muy ingreida ingreida aceptó la apuesta así de todos los animales se reunieron para presenciar la carrera el buño señaló el búho el búho señaló 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 los puntos de partidas y de llegada y sin más preámbulos preámbulos comenzó la carrera en medio de la incredulidad de la de los asistentes astuta muy confiada en en sí misma la liebre dejó correr ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de ella luego empezó a correr velozmente sobre paso a la tortuga que caminaba despacio pero sin parar solo se detuvo a mitad del camino ante un probado un probado verde frondoso donde se dispuso de descansar antes de incluir las carreras allí se quedó dormida mientras la tortuga siguió caminando paso tras paso lentamente pero pero sin detenerse cuando la liebre se despertó vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta distancia de la meta un sobresalto salió corriendo con todas sus fuerzas pero ya era muy tarde la tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera ese día la liebre aprendió un miedo de una gran humildad invillación que no hay que burlarse jamás de los demás y luego hay demás también aprendió que el acceso de confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos y que nadie absolutamente nadie es mejor que nadie que nadie hasta ahí hasta ahí muy bien te gustó la fábula pues sí pues porque así aprendimos aprendemos que no hay que empezarnos a burlar como a mí una vez me tocó en la escuela bueno estamos física tenemos que hacer una este la prueba de velocidad entonces el profesor de física había unas niñas y les estaban diciendo una niña ay que yo voy a correr como les tocaba en parejas correr así como si fueran metas tenían que correr la que ganaba pues pasaba con 10 la que perdía pues pasaba con 8 y este entonces una niña le tocaba convertir con la niña que le estaba diciendo de cosas que iba a ganar primero y quien sabe que tanto dijo es más le dijo es más te voy a dejar ganar entonces luego pues la niña dijo si gana o no gana pues no importa si saco con 5 pues puedo sacar mejores calificaciones y le puedo echar muchas ganas entonces pues de repente la niña que le estaba diciendo de cosas le dijo la niña le dijo te voy a dejar ganar es más no eres rápida entonces le pasó lo mismo que la liebre quiso ganar dijo ay me voy corriendo lento entonces ella fue corriendo y lo más rápido era correr toda la cancha 5 veces y ella fue la que ganó entonces ella se dijo ay no ya cuando ya iban las 4 veces ella corrió hasta alcanzarla pero no pudo porque ella vive en las 4 veces entonces la que ganó fue la niña la que no le dijo nada ándale muy bien entonces nosotros debemos aprender a ver a todos como a nosotros mismos y también pues amar a todos y saber que todos mis ojos con sueño todos somos diferentes pero tenemos que aprender a amarnos muy bien mili seguimos con los mandamientos y estamos hablando a ver a ver a ver junta mi tu hojita muy bien nos quedamos en el de santificar las fiestas espérate porque nosotros nos quedamos con nuestros amiguitos en el de santificar las fiestas si o no honrarás a tu padre sigue el cuarto mandamiento que es honrarás a tu padre y a tu madre ¿puedo decir este tío? ajá ok honrarás a tu padre y a tu madre algunos de nosotros por decir a los niños algunos no sé madre si usted ha visto a los niños que cuando van a la tienda y sus mamás van a comprar ese mandado o algo así ajá que los niños hacen berrinche y dicen ay yo quiero esto y luego a veces se revolcan en el piso o van con su cara de enojo ajá a veces me ha pasado eso a mí pero lo pienso y pues pienso que cometo muchos errores entonces pues eso hay veces que los niños hay algunos niños que se sobrepasan dicen ay no le voy a hacer caso ya no le voy a hablar y así quién sabe qué tanto y se enojan bueno a mí me ha pasado eso pero ya no algunas veces espera bueno entonces no sé usted le ha tocado ver eso sí que una vez cuando fue sí una vez un niño como de seis años le estaba diciendo le estaba diciendo su mamá este le estaba pegando le estaba haciendo así le jalaba y pues la mamá venía con un bebé y le empezaba a hacer cosas de así una vez me tocó a ver una vez vi un niño que le estaba cantando una canción así de una canción y entonces que le dice una grosería a su papá y me quedé así como que wow y dije pobrecito niño quién le habrá enseñado esas cosas y mi mamá también se quedó así con la boca callada y así pero hay veces que no hay que ser tan malos con estos papás bueno no hay veces hay que ser buenos con nuestros papás porque hay veces que van a estar con nosotros y hay veces que no van a estar con nosotros así que hay que aprender a valorar como cuando dice nuestra mamá hay que aprender a valorar nuestras cosas nuestra vida y toda nuestra vida muy bien este mandamiento el de honrar a tu padre y a tu madre nos manda a honrar y respetar a nuestros papás como ya lo decía Mili y a quién es a quién es Dios les da la autoridad para guiarnos y cuidarnos en nuestra vida para cumplir este mandamiento debemos escuchar respetar y amar a los a nuestros padres y aquellas personas que tienen autoridad sobre nosotros abuelos tíos sacerdotes maestros gobernantes esto no quiere decir que los padres deben olvidarse de sus deberes y obligaciones para con sus hijos es muy importante que nosotros recordemos que pues nuestros papis son aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para que nos cuiden entonces Mili pero qué te parece si ahorita te acuerdas que tenemos un canto de sorpresa para nuestros amiguitos sí muy bien qué te parece si lo escuchamos y ahorita regresamos a seguir compartiendo este estos mandamientos cuál es el canto que tenemos de sorpresa mi mano está a ver ándale qué estás haciendo estás poniendo muchas cosas arriba de tu mano mi mano está llena muy bien vamos a escuchar este canto mi mano está llena y ahorita regresamos a tu programa coinunia kids mi mano está llena de su bendición mi mano está llena de su bendición al hermano que yo toque bendito será al hermano que yo toque bendito será mi mano está llena de su bendición mi pie está lleno de su bendición mi pie está lleno de su bendición al hermano que yo toque bendito será al hermano que yo toque bendito será mi pie está lleno de su bendición porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar estaba yo muy triste más ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar y yo me sigo enamorando me sigo enamorando me sigo enamorando de él y yo me sigo enamorando me sigo enamorando me sigo enamorando de él estaba yo muy triste más ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Y después de haber escuchado este canto de mi mano, está llena, que verdaderamente Dios siempre nos da muchas cosas para que nuestras manos, nuestro corazón, todo lo que tenemos esté lleno. Pero estábamos viendo, amiguitos, para aquellos que apenas están sintonizando, la 800-AMTJCatólico.com, los mandamientos que son cosas importantes que nos ayudan a hacer a Jesucristo como el Rey, como el Rey de nuestra vida. Pero, amiguita Mili, yo estoy triste. ¿Por qué? Porque lo han llamado. Ay, sí, yo también. Muy triste. Si no llaman, me voy a quedar dormida, ¿eh? Exactamente. Uno. No, entonces no queremos que se quede dormida. Pero, márquenos, ¿cuáles son los teléfonos a lo mejor? Porque no se lo saben, Mili. ¿Cuáles son los teléfonos en la cabina? 608-36-52. ¿Otra vez lo puedes repetir, por favor? 608-36-52. Oye, nuestro amiguito Angelito no ha hablado, no ha venido para decir por cuál canto. Por cuál canto votas, Ángel. Vota por la 3, ¿ok? Por la que tú quieras, Ángelito, ¿eh? No tengas aquí favoritismo con Mili, bueno, si tú quieres. Va a decir el sapo. Pero estamos en un empate, amiguitos. El ratón vaquero y en la noche estuvimos de fiesta tiene 4 votos. Entonces, tenemos que desempatar esto. Ya nos quedan 12 minutos para que se acabe este programa. Un poquito menos, como unos 10, 9 minutos y medio. Bueno, hay que empezar con los chistes. Ahorita seguimos con los chistes. Estamos compartiendo los mandamientos, recuérdate tantito. Entonces, seguíamos diciendo ahorita que vamos a ver un poquito los mandamientos y ya después vamos a contar muchos chistes. El quinto mandamiento, ¿cuál es, Mili? No matarás. Muy bien, este mandamiento nos manda a respetar nuestra propia vida y la del prójimo. Cuidando de la propia salud porque la vida humana es sagrada. Entonces, no matarás significa el cuidarnos también a nosotros. No nada más no matar. O sea, no nada más los que son asesinos. Como cuando hay veces que la gente, bueno, los ya más grandes se roban a las muchachas y los matan. Ajá, pero también parte de no matarás significa cuidar tu cuerpo. Amalia envía saludos. ¿Quién? Mi mamá. Mi mamá envía saludos. Sí, Amalia, ¿no? Mi mamá. Sí, sí. Mi mamá envía saludos y vota por la 3. Muy bien, gracias hermana Amalia por votar por la número 3. Pero sigan votando, ya está en un desempate, pero todavía podemos tener más tiempo, Mili. Entonces, no matarás significa esto, el también cuidar de nuestro cuerpo. Mili, ¿pero qué te parece si ahorita nos vamos a un corte y ahoritita regresamos a nuestro programa? Con los Día Kids. Vamos a un corte. Tenemos que ir a un corte. Tranquilos, tranquilos. Solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. Ahora regresamos. ¿En dónde? En la vida aquí. Elevamos nuestra oración de gratitud a Jesús, buen pastor, por el don del ministerio de 50 años de vida sacerdotal de nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Gran oportunidad de apoyar a Coinonia Radio. Tenemos tres premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, 500 dólares. Tercer premio, 300 dólares. ¿Cómo puedes lograrlo? ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en tres puntos. Artículos religiosos, Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro, en Maxifrutas, en la central de Abastos, local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samis Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Con Unida Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje en donde? ¡Coinonia aquí! ¡Continuamos! Música y aprendizaje en donde estás. 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 A tu programa, Coinonia aquí. Estamos hablando de los mandamientos. Yo sé que tú eres muy inteligente, te lo sabe todo. ¿Cuál es el sexto mandamiento, Mili? ¿El sexto? Ajá, sexto. No cometerás actos impuros Muy bien, este mandamiento nos manda a conservar la pureza del cuerpo y del alma Para cumplir con este mandamiento debemos procurar la limpieza interior de nuestro cuerpo y de nuestra alma Ya que es un tesoro muy grande que debemos conservar Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Qué importante es esto El séptimo mandamiento, ¿cuál es, Mili? El séptimo, no robarás Este mandamiento nos manda a respetar las cosas de los demás Y utilizar las nuestras para hacer el bien También nos manda a respetar y cuidar la creación Para cumplir este mandamiento no debemos apropiarnos de lo que no sea nuestro Y debemos evitar causar daño a lo que tienen los demás Respetar la creación y hacer las cosas para hacer el bien Pagarlo justo a las personas que trabajan con nosotros Y cuando nos dicen El octavo mandamiento, ¿cuál es? Ya traes mucho sueño, Mili No mentiras Este mandamiento nuestros amiguitos lo hacen mucho Como por decir, en mi escuela Hay muchos niños que no llevan a tarea ¿A poco? Sí No me digas Entonces, los niños le dicen a la profe Profe, es que se me olvidó el cuaderno y hay que ir en el cuaderno Y a lo más los veo que están pasando por decir una niña Ajá Bueno, que era mi mejor amiga Pero Ajá Bueno, una guía de una compañera Una guía de una compañera y al lado estaba ella, enfrente, así Entonces la estaba copiando así Y le decía, rápido, rápido, antes de que la profe nos vea Entonces, este, ella le estaba copiando la tarea A ella se la estaba pasando pues para que la profe se la revisara Ah, y eso no está bien, ¿verdad? Muy bien, entonces Estos nuestros amiguitos siempre hacen esto para que no lo regañen, también mienten ¿Quién quebró tal cosa? Ah, no fui yo Ah, usted fue él Ajá Entonces, amiguitos, no es bueno que nosotros mintamos Este mandamiento nos manda ser sinceros y no mentir Nos pide decir siempre la verdad Mentir es decir algo falso, es engañar Para cumplir este mandamiento debemos decir la verdad y no engañar a los demás Ni hablar mal de ellos El noveno mandamiento, ¿cuál es? ¿El noveno? Sí Noveno Noveno mandamiento Noveno me suena a noveno a vena Noveno a vena, muy bien, noveno Bueno, noveno No cometirás pensamientos ni deseos impuros Muy bien, este mandamiento, fíjate, Mili Nos dice que no debemos pensar ni desear cosas inmorales Nos pide pureza de corazón para ver todas las cosas con los ojos de Dios Pureza de corazón sea ya, sea soltero En este caso, pues amiguitos todos son solteros Son los que, los papis, los amiguitos grandes Eh, casados Pues también tenemos que ser puros Para poder vivir este mandamiento Necesitamos vivir la virtud de la pureza Esta virtud nos lleva a responder, a respetar el orden establecido por Dios En el uso de la capacidad, de la capacidad sexual A fin de vivir un amor humano más perfecto Practicar la castidad cuidando lo que vemos, lo que oímos Lo que decimos, etcétera ¿Qué importante es esto, amiguitos? Aunque estamos chiquitos, no, nosotros no nos corresponde ver cosas que son Que no son de nuestra edad Tenemos que ver cosas buenas Y el décimo mandamiento, ¿cuál es, Mili? El diez Sí, el diez No desearás los bienes ajenos Muy bien, no desearás los bienes ajenos Este mandamiento nos manda a ser generosos Y no dejar lugar a la envidia en nuestro corazón También este mandamiento Nuestros amiguitos kids también Eh, fallamos mucho en eso Porque siempre andamos envidiando las cosas de los demás Para poder cumplir este mandamiento Debemos ser felices con las cosas que tenemos Y no tener envidia si alguien tiene más que nosotros Disfrutar y agradecer lo que tenemos Este, una amiga Ajá Una compañera que yo tengo de mi escuela Sí Uh ¿Tienes por ahí un saludo? ¿Quién? Mi sobrina Brittany Secundino Vota por la tres Uh Ya tenemos dos, cuatro, seis Te mando saludos Brittany Muy bien Quiero que vayas por mi hija Muy bien Ya tenemos, va ganando la número seis Y entonces tú estabas diciendo algo importante, Mil Ah, sí Una, una compañera que yo tengo Como ella tenía la misma cajita que tenía en tercero Sí Pues le, mi mamá Le dije, ay, cómprame una cajita de color azul Y a ella también le gusta el color azul Entonces, nomás porque llevé mi cajita Fue, ya era Bueno, ya tiene mucho Llevé mi cajita Nomás, nomás le gustaba andar agarrándola así Ajá Y este Entonces, es Entonces Nomás se le quedaba viendo mi cajita Y nomás quería Y como eché mis colores y todo eso Ajá Nomás los andaba viendo Y una vez Este Como No tenía sacapuntas todavía Le fui a pedir sacapuntas y tenía la misma cajita Pero a mí no me importa si tienen las mismas cosas y todo eso Aunque yo también tengo algunos colores que tenía en tercero Ajá Y así Y nomás Nomás quería estar conmigo Y así Nomás porque traía mi cajita Y estaba nueva y todo eso Y apenas me la acababan de comprar Muy bien Y nomás, nomás se me quedaba mirando Y luego Una vez que se enojó Me dijo Ay, ¿Quién quisiera tener esa cajita fea? Y quién sabe quitar Ah, no Entonces Amiguitos No debemos de ser envidiosos con los demás Estos diez mandamientos nos van a ayudar a Vivir Haciendo a Jesús el rey De nuestras vidas Mañana hay que ir a misa Celebramos esta Esta solemnidad de Cristo rey Nada más por último Un chiste ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? La boca No ¿Más viejo? El más viejo del mundo No, 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 no Este poder se derramará, se derramará, se derramará Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Ay pero me está, me está quemando Ay pero me está, me está quemando Ay pero me está, me está quemando Canta y baila, gozate la promesa Canta y baila, gozate la promesa Joel lo profetizó, si Cristo lo confirmó Joel lo profetizó, si Cristo lo confirmó Este poder se derramará, se derramará, se derramará Este poder se derramará, se derramará. ¡Niños! ¡Es tiempo de despedirnos! ¡No! Pero la próxima semana tenemos una cita. No lo olvides, porque tú eres el principal en este programa. ¡Coñonía Kids! Dejen que los niños se acerquen a mí, dice Jesús. Por eso, Coñonía Kids es especialmente para los niños. Contamos contigo la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel ¡Adiós! 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 ¡Adiós!